Bueno, ya tenemos la mancha azul, lo que es el cielo profundo, lo tenemos ya prácticamente seco, entonces ahora nos podemos meter con las nubes para conseguir las limpias. ¿Cómo las conseguimos limpias? Metiendo bien de blanco, que ya veis que el azul que tenemos de fondo nos puede servir para darle volumen a la nube. Vamos a limpiar un poquito con agua el abanico para difuminar el azul y que se pierda, ¿veis? Difuminamos el azul con el blanco y se nos va a perder. Aquí nos metemos en la roca, tenemos que meternos en la roca para poder luego salir con la roca, para que no se nos forme ahí un corte que no sea natural. Vamos a darle un tonito, un tono de azul y ya va a enlazar con esta zona. Aquí hay un corte muy brusco de esta nube, podemos difuminarla. Lo que he hecho es meter el abanico en el agua y difuminar un poco los contornos. Nos metemos aquí en esta. No hacemos que la nube salte la roca, sino que nos metimos por aquí, así no se nota que hemos tenido cuidado con la roca a la hora de hacer una nube. Nos venimos por aquí. Vamos a salir aquí. Salimos aquí con este blanco para enlazar esta zona. Ya tenemos esta zona de nubes. Nos queda bien, tenemos muchos tonos, que está bien también. Nos queda esta zona de aquí. Aquí arriba metemos más blanco. Cuidado con el blanco, no nos salgamos de la paleta. Y seguimos por aquí. Ahora tenemos que unir estos dos colores, estos dos huecos. Vamos a hacer aquí otra especie de nube. Ya veis que todo es con el abanico. El abanico y el poquito de rosa para conseguir unos lilas que le den más gracia a la nube. Vamos a llevárnoslo por aquí. Entornamos los ojos para que veáis un poquito el resultado. Es importante ver las cosas entornando los ojos. Aquí venimos. Veis que este tono blanco nos ha quedado muy bonito. Igual ha salido sin querer, pero nos da más vida a la nube. Donde haya zonas... Primero ponemos un tono, luego ponemos un claro, para que tenga volumen la nube. Venimos por aquí. Aquí seguramente que nos hayamos metido en lo que es la roca. Aquí podemos difuminarla con el dedo, no pasa nada. El dedo es otra herramienta, pese a que a alguno no le guste. Es una herramienta más. Y aquí vamos a terminar en ligas. Ligas para luego meterle gracia con una nube. Esta la vamos a partir para que no sea una mancha muy relevante. Y bueno, prácticamente tenemos el cielo terminado. Podemos... Vamos a hacerle ahora... Vamos a coger este. Un poquito de... De oscuro por aquí. Para que tenga... Para que la luz pase a través de... Y bueno, ya tenemos... Las nubes interpretadas... Para poder seguir... Siguiente paso. Podemos darle un poquito de oscuro. Ya veis que siempre con el lila. Y si os fijáis, la base todavía se ve por ahí. Al final, lo que tenemos que hacer, tanto en el óleo como en el alquílico, es que parezca que las primeras manos que hemos dado nos iban de algo. Bueno, vamos tocando. Vamos a poner... Algún blanco por aquí perdido. No mucho, que no haya orden, que no haya pom, 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 que no haya orden. Si hay orden en las nubes, queda muy raro. Y aquí yo creo que me está pidiendo más volumen. Ahí está. Más volumen, más pasta. Dejamos pasta. Para que la nube tenga volumen. Vale, yo creo que ya... Damos por finalizado el cielo. Ahora lo que tenemos que hacer en el siguiente vídeo, veremos cuando una vez esté más bien seco esto, veremos cómo enlazar el cielo con el último plano.